Gran Misión, Vivienda Venezuela Revolución a toda máquina Gran Misión, Vivienda Venezuela El gobierno bolivariano entregó la vivienda número 200.000 en la parroquia Macarao de Caracas como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela Emocionada, feliz, agradecida con Dios, con nuestro presidente Los invito a mi casa, bienvenidos y me siento orgullosa y privilegiada de tenerlos en mi casa Le queremos dar las gracias por esta, nuestro sueño, nuestra casa Un sueño hecho realidad y bueno, las demás personas confíen con fe y con confianza que nuestro presidente cuando dice algo siempre lo cumple Unos edificios construidos con amor, unos edificios construidos con compromiso Que no es simplemente por un negocio, sino que es por satisfacer las necesidades de quienes más necesitan Y aquí vemos los resultados No es poca cosa, obras son amores